¡Hey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Esta música en la casa, perro, una vez más aquí dándole todo el corte, todo el colito, todo el flow, hermano. Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto. Otra video reacción más, mi gente, aquí dándole todo el color, hermano. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Aquí estamos de vuelta! ¡Ya, hermano! Para no perder tanto el tiempo, como siempre, partir agradeciendo, hermano, los comentarios, los likes, los suscriptores, la gente que comparte la reacción, hermano, esa gente vagán, denle color, siganle dando color, ¿no, hermano? ¡Y eso! No olviden suscribirse al canal, hermano, sé esa música aquí abajo, van, se suscriben, hermano, activanle la campanita y le dan todo el color del mundo, ¿ya? ¿Qué más? Instagram, mi gente, si quieren seguirme en Instagram, vayan, activan la, va, activan la campanita. ¡Oye, que sea, weón! ¡No! Van, hermano, me siguen, ahí, le dan todo el color del mundo. Si son artistas, hermano, me mandan un video, hermano, cualquier cosa, y ahí vemos que sale. Y si no son artistas, hermano, yo sé que tienen un amigo, un hermano, weón, un conocido, un vecino, cualquier weón, que tenga un temita, hermano, para que lo apoyen ahí, le den su color, y para que surja, hermano, ¡ya! ¡Eso! Nos vamos a ir al tiro con el video, mi gente. Esto se llama, tú no vas a cambiar, hermano, me lo mandaron por Instagram. Si no me equivoco, fue el mismo, brother, que lo canta, el que me lo mandó, JM, JM, J-I-K, J-I-K, si no me equivoco, es así, o J-I-K. Ya, ahí me lo corrige el, brother, en los comentarios, sigue, ¡eso! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Dale tu corte, perro! ¿Qué será? ¿Será reggaetón? Parece que es reggaetón, hermano. Panda. Eh, ¿qué dice? Element Studio. Element Studio. ¡Oh! Eres de las que engañan y luego te mienten, ni luego te olvidan. Eres de las que engañan y luego te mienten, una chica fina. Eh, cuando no sabes querer, tú me dañan, tú no sabes ser fiel, tú me fallan, tú no... ¡Oh! Este loco le da el corte, a ver, ¡de nuevo! Eres de las que engañan y luego te mienten, ni luego te olvidan. Eres de las que engañan y luego te mienten, una chica fina. ¡Eso! Cuando no sabes querer, tú me dañan, tú no sabes ser fiel, tú me fallan, tú no sabes ser fiel, tú me fallan. Tú no vas a cambiar, me sancionaste, tú no sabes amar, aprendí a amarte. Tú no sabes querer, tú me dañan, tú no sabes ser fiel, tú me fallan, tú no sabes ser fiel, tú me fallan, tú no vas a cambiar, me sancionaste. Tú no sabes amar, aprendí a amarte. Y bebita, no te miento, si, 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 que ahora viví un tiempo, estoy pegado más a ti que pegado con la perco. Espérate, espérate, que aquí hay una weá que no me cuadra, mi hermano. Ahí está la weá, mira, estamos viendo la weá sin HD. Ahora sí. Ay, a ti no te miento, a la super saiyan en la cámara del tiempo. Y nena, no hagamos problemas, no estoy con otra, estoy haciéndote unos temas. Si te reencuya la y ve cómo se pega, es que tú eres la única que me marea. Vea, tú no sabes de llamar. Ay, le da el nuevo color cololete. A ver, pero... Ay, ese es Choro, es el toque. ¿Por qué? No sé, esto es una duda mía. ¿Por qué todos los cabros que ahora están cantando, weán, cantan así como... Como que nos sacan labor, mano, weán. Como que balbucean los temas, weán. ¿Será moda o no será moda? Bueno, si es moda, déjelo en los comentarios, weán. ¿Ya? Pero dale, tú corte, perro. ¡Ah, se mutió! Está el corte, la pista, hermano. La pista de verdad es que está del corte. Yo no demoraré, quiero estar contigo, gastando los dólares. En el humo post... ¿Qué dice ahí? ¿Quiero estar contigo, gastando todos los dólares? En el humo post, digo yo volaré. Quiero estar contigo, gastando los dólares. Se pegó este... Sí, parece que dice, gastando todos los dólares. Más que yo a ti te dediqué. Y mala mía, no sé qué volver, pero ahorita te la hacía. Y si te dejó, sé que te dolería, cuando lo hacíamos con la música mía. Y no sé, porque no está pegando, está pa'l pose. Mami, sabes que te quiero cuando tú lo roces. Ese culo me lo mueve, shorty, cuando tose. Sabes que te meto desde los catorce. Sabes que te meto entre las poses. Las poses favoritas de meter el jose. Es la música desde los catorce. Mami, tú eres mayor y yo tengo dos. No sé si tú me amas o solo es un juego. Si quieres, mami, eso. Hasta aquí malo nuestro. Que yo te vi más con él. De ti no quiero saber. Y yo aquí llorándote. Los videos y las fotos los dores. Tú no sabes querer, tú me dañaste. Tú no sabes ser fiel, tú me fallaste. Tú no vas a cambiar, me traicionaste. Tú no sabes amar, aprendí a amarte. Es como de despechado el temita, ¿o no? Sí, como que está medio despechado. Tú no sabes querer, tú me dañaste. Tú no sabes ser fiel, tú me fallaste. Tú no vas a cambiar, me traicionaste. Tú no sabes amar, aprendí a amarte. Ahora te la te soñan, mi lejos te invitan, mi lejos te olvido. ¡Hormano, esas partes son vaganes, güey! Te la te soñan, mi lejos te invitan, mi lejos te invitan, mi lejos te invitan, mi lejos te invitan. ¡Esa! Elemental Studio, dándole el corte ahí, hermano. J-M-J-I-K, o J-M-J-K, J-I-K, J-I-K. Bueno, como sea, hermano. Yo soy medio analfabeto, así que tienen que disculparme. Soy medio guayonado para mí. ¡Ya! Oh, hermano, el video está en el corte. Pero me quedó una duda ahí que yo no entiendo por qué todos balbucean los temas, hermano. Que como que no sacan la boca. Pero son cosas que pasan ahora, hermano. ¿Ya? Eso. Dirección... Viene... Franz Vargas Cruz. Ah, no va a ser la dirección. ¡Ya! ¡Eso, hermano! Sin más que agregar. Nos vamos, nos juguimos, nos largamos, hermano. Vayan al canal del brother ahí y le dejan su like, hermano. Le dejan su like, su comentario. Si no quieren comentar, bueno... Por último, un like, hermano. ¿Ya? Pero apoyen a la gente, mi brother. ¡Sigan así! ¡Sigan dándole el corte! ¿Ya? ¡Eso! No olviden suscribirse al canal, mi gente. Aquí abajo, César Music. Van, activan la campanita, hermano. Se suscriben y le dan todo el color del mundo. Todo el calling. Y eso. En Instagram. Háblenme, hermano. Cuando quieran, nomás. César Music ahí. Van, me siguen. Me hablan. Me mandan un temita, hermano. Si tienen un amigo, un familiar, un vecino, hermano, que cante. Y le quieren apoyar, hermano. Van y me mandan. Me hablan en el Instagram, nomás. Y yo les contesto siete días después, pero les contesto igual, hermano. ¿Ya? ¡Eso! Nos vamos, nos fuimos, nos largamos. Te lo dijo César Music en la casa, perro, una vez más. ¡Chao!